¿Qué fue lo que comenzó esta música suave? ¿Qué fue lo que comenzó esta música suave? Me ha pegado tu corazón latiendo, apretado en mi pez Y me quilla, me quilla los dos, me invita a decir Cosas que otras parejas no deben oír Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás Qué bien si esta música no terminara jamás Cosas que otras parejas no deben oír Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás Qué bien si esta música no terminara jamás Qué bien si esta música no terminara jamás ¿Qué es lo que comenzó esta música suave? ¿Qué es lo que comenzó esta música suave? Gracias por ver el video.